Atravesado el valle de las lágrimas Atravesado el valle del dolor He visto llorar, he visto sufrir muchas veces Hermano, hermana, no importa si hay galuchas Hay pruebas, sigamos adelante, aleluya Atravesado el valle de las lágrimas Atravesado el valle del dolor He visto llorar, he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole adiós, tu milagro Y tú, llorando en mi soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto No hay victoria si no hay desierto Que nunca te abandonará La orquesta Fuente de Ababima Con gozo Atravesado el valle de las lágrimas Atravesado el valle del dolor He visto llorar, he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiendo al adiós, tu milagro Y tú, llorando en mi soledad Llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria si antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero yo sé que él Pero yo sé que él Nunca te abandonará Pero yo sé que él Pero yo sé que él Nunca te abandonará Hermanos Dios es fiel con nosotros Nunca nos abandonará Gracias por ver el video Gracias